Hola amigos, oigan recuerden que hay un sorteo de gorras originales del canal firmada si gustan el link lo tienes abajo en el comentario fijado para que vayas a participar los ganadores voy a dar el día domingo en un directo en un live de instagram por si tú participas hay cinco ganadores hay muchos que me dicen que quieren comprar las gorras se va a poder claro que sí pero unos pequeños días después también abriré la tienda por lo pronto vamos a regalar algunas recuerda que puede ser una tuya te va a llegar hasta la puerta de tu casa firmadas y gustas con algún regalito más así que les dejo con el video el video de hoy con mis compitas como arranque no puede yo creo top 1 de battle royal y no es ni leyenda es multijugador no no más eso mira el canito como baila que es el de la navidad mira como especula la arte sirena jajaja blanquito débil mira lo que tengo para ti aquí que guapo que guapo dicen que está guayana que se le muestra al lado la coge la silla ese personaje me encanta quería conseguir ese personaje me encanta siempre lo he querido el que tú tienes me encanta siempre lo he querido tener ese personaje que lleva yo no sé cómo lo conseguí te cambio la cuenta una pregunta que eres el guapo yo soy Hisoka la foca el que nadie se la toca la foca Hisoka estás bien has dormido has dormido por el tiempo no mucho ya están playes ya Hisoka son bots aquí no engañamos son bots no Hidraioche son playes las series hay un solo playes aquí hay un solo playes aquí no salimos no salimos no salimos no no hay que ganarla nunca se abandona si el vene salió ya vale nos fuimos no en serio nos quedamos y esto que la vamos a ganar la vamos a quedarnos hasta el final 8 kills ayúdenme por favor aquí a sacar la nuclear me quedan 8 kills pues si pero que hago disparo por ti ve alante ve alante ser compu humano déjate matar déjate matar déjate matar este es Hisoka está como un cencerro si está disposta viene para acá aquí están los enemigos Hisoka no te escondas Hisoka estoy buscando gente vamos acá están acá están todos vente ya ha muerto sin miedo ya ha muerto ya ha muerto yo morí al inicio me quedan 7 kills nada más vente vente para acá aquí están aquí frente de ti eso me quedan 6 kills vamos Hisoka se acabará la partida se acabará la partida ahí ya lo tienes ahí lo tienes Hisoka venga que nos acompañamos la demo de escuadra venga ahí están todos ahí están todos mira 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 aquí están Hisoka métete bien 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 por atrás detrás detrás me quedan 5 vamos si quieres mátame a mí a ver si también cuenta a ver no hombre ya está muerto si me autodestruyo para dar plucky buena buena vamos vamos mira uno que se quita pero mátalo no coja no coja zona no coja zona yo aquí lo vi ¿qué es? pistoca aquí me pongo yo con mis huevos aquí una mierda aquí delante de ellos ¿qué pasa? ¿andas muy callado? si soy si soy el si si soy uno del otro equipo y ve el video y que me hayan dicho bot vamos a sentir mal si muy mal fracasé buscando la nuke contra bots ese es el título perfecto no son vos compadre no si son a ver saca tu pie saca nuclear ¿te los dejamos para que puedas para que puedas sacar nuclear? no no exacto triple triple ya murió y esto no fue no fue no vamos a salirnos vamos a salirnos si fuera a buscar bots estos son buenos una scream una scream de squadra youtuber versus pro players ni a la zona real no para perderla para que más para poder hacerla a la nuke ¿no? pero si si los manos tienes que decirle a marcado en que mapa vas a marcar pero guitarro bien duro bien fuertísimo oye tú chisoka sin duales no no con duales sin duales chisoka a basoca a bazooka nunca a bazooka a granadas a mira trampa a humos a trofis a trofis oye y vamos a petel a segadoras y socao nada vamos a petel vamos a petel tutorial cómo sacar a granadas de humo en tres pasos solo para pros y en el título al principio wow wow impresionante impresionante termina mal termina mal asombroso lo mejor que verás el día si si yo no estoy jugando porque no ven yo tampoco estoy un tonto porque pensaba que tenía que quedarme quieto ¿sigues quieto o qué? ¿sí? vene no te muevas por favor vene no te muevas ¿qué vas a hacer? porque es merda ojo el canto ya se cayó mira mira tengo más chica aquí espérate uy aparecieron es que me escriben es que me escriben es que me escriben claro sí tengo miedo yo también estoy temblando ahora kisoka te lo pedimos ¿sí? suave voy a jugarle suave suave sí sí por favor no saques toda tu barra no saques la garra oye oye me pueden matar con ambas de lejos es que no 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 kisoka kisoka me violó todo super vamos para arriba ni black chico ya o sea ya oye 3 a 0 ya y es que bien que bien comenzamos no hombre excelente se me lo se bloqueó esto ha cambiado respawn ¿eh chicos? ha cambiado respawn sí, sí, sí tú mate a uno no me lo creo fue increíble kisoka 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 la kisoka kisoka ¿es que empezamos bien? etspade bien kisoka menos de piedad kisoka nooo jez me trae de hijo ¿ hood? ¿Dude zwal App sq kisoka kink hhh kisoka 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 cuando suave para ¿Quién ha sido el listo que le ha puesto a 200? Yo Oye, sí, pero ahora no Oye, ganito, eso no vale Espadre, estoy esperando que venga la otra chica Eso no vale, dice Escuche, escuche, mira, sé No vale Estoy, estoy pidiendo ¿Cómo que no vale? Chicos, ojito La otra chica No vale matarme Ojito Ganito Bueno, es el Mene El primero, Fizoka Esto fue el Maneja, maneja, maneja Aquí tengo gente, amigos ¿Dónde, dónde? Aquí conmigo arriba Opa Muerto Atacao Gente aquí, amigos Amigos Ahí Ya sabemos Ya sabemos Ya va a ir para allá Ya voy yo ruchando A ver qué pasa Ay, qué borracho Tófer Tófer, eh, Tófer Sabe que es médico Todo quizá Todo lindos del barrio Claro Ya aprendí Tófer, travieso Y así jugaste en torneo Sin la idea Nada de VR Sí, no, no Imagínate No, 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 no No tenía ni hood Y este tío Y este tío viene a traer Al mejor clan competitivo Sí, sí, sí No, pues si querían Me esperaban, eh Nada, ¿pa qué? Si vamos a atropellar A la gente youtuber Hay gente por aquí Tranquilo, miño No te baje No te baje No te baje la moto No debajo Granana Mira, vas a ir por arriba La gente Ni importa No te baje No te baje Pájate Pájate Toma, pájate Te miro Y te esmucco Buen de nuevo Buen de nuevo Pero ni siquiera Aquí está Toma Pero está vivo Ya lo maneé Vamos ¿Cómo se echa para atrás? hasta atrás, dale ¿Cómo se echa para atrás? ¡Aparcado! ¡Lizbiano! ¡Está ahí si se me desmayo! ¡No, tío! ¡Ponerme en serio! ¡Tengo buen loot! ¡Tengo buen loot, tío! ¡Tengo buen loot! ¡Hijo de frutas ese men! ¡Ojalá! ¡Ojalá se reinicie su celular! ¡Ahí está, ahí está! ¡Mate esa basura! ¡No merece vivir! ¡Listo, listo, pero...! ¡Ahí está! ¡Mondo lo ven! ¡Me caré! ¡Chito! ¡Le damos lo loco! ¡Sí! Ya no sólo quedan... ...3 ¡Había uno por aquí! ¿Dónde estaba yo? ¿Dónde estaba yo había uno? ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Bájate! ¡Somé! ¡Bájate! ¡Somé! ¡Bájate! ¡Somé! ¡Somé! ¡Atropellanlo! ¡Soméale! 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 ¡Me bajé! ¡Me bajé! ¡Jajajajaja! ¿Y a dónde está el otro? ¡Póra para arriba! ¡Qué sé yo! ¡Está por ahí! ¡Acá hay humo! ¡Acá hay humo! ¡Acá hay humo! ¡Ahí se me. ¡Aí se me lo quiera la máquina! ¡A el atropelle! ¡Querife lo apete! ¡A Li atropellevande! ¡Ai está el otro! ¡Ai está el otro! ¿Y a aquí i Paulace? ¡Y tu viste atropellado! ¡Oí está volando! Si, me lo manda a volar así Hay otro Aquí, coge ¿Dónde está el otro? Sniper, Sniper, Sniper Cuidado, cuidado ¿Dónde lo viste? No me mate, no me mate Queda bueno, queda bueno Bien, bien ¿Dónde está el otro que falta, chicos? Acá está, acá está esta piedra Voy, voy, voy Hay que matarlo a puños ¡Te reviento, coño! ¡Que clase de piedra fumamos! ¡Sreibt, bluetooth! ¡Suscríbete! 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 ¡Adiós!